En una reunión celebrada en la casa de Pablo Boshan, en Mayagüez, el 18 de septiembre de 1868, integrantes de la Junta Secreta, Capa Prieto, y de las sociedades secretas de Mayagüez, Lares, San Sebastián y Camuy, deciden fijar el día del 29 de septiembre para iniciar la Revolución Armada. Se decidió comenzar la revolución en el pueblo de Camuy. La idea de tomar a Camuy, pueblo costero del norte, era para permitir la entrada de barcos de las fuerzas rebeldes que se esperaban que llegaran de Venezuela y Santo Domingo, por acuerdo con el doctor Ramón Emeterio Betances, presidente del Comité Revolucionario de Puerto Rico. En Camuy había un gran apoyo a las gestiones rebeldes, que hasta el alcalde era miembro de la Junta Secreta, lanzador del norte de Camuy. Además, que el grupo camullano tenía buenas reservas de armamentos y balas. No está claro por qué no se invitó a otras juntas secretas, como la de Ponce, conocida como la Junta Lanzador del Sur, dirigida por Carlos E. Lacroix, quien era el correo y organizador principal del Comité Revolucionario de Puerto Rico, y era el hombre de confianza del doctor Betances. Otras juntas secretas era la Junta de Yauco, que era dirigida por Adolfo Betances, hermano menor de Ramón Emeterio Betances. Además, la Junta de San Germán, una de las más numerosas. La Junta Secreta de Vega Baja era también numerosa y la dirigía José Gualberto Padilla. La Junta Secreta más conocida, Capaprieto, era dirigida por Matías Bruckman. También en Mayagüez estaba la Junta del Oeste, dirigida por Juan Chevarri, y a la que pertenecía el joven Juan Ríos Rivera. Lanzador del norte de Camuy, era dirigido por Manuel Marías González. La Junta Porvenir de San Sebastián, su líder era Manuel Cebollero. La Junta Centro Bravo II de Lares, su líder era Manuel Rojas. Algunos de sus miembros fueron Francisco Ramírez, Joaquín Parrilla, Clemente Millán, Andrés Paul, Manuel Rosado, conocido como Manolo El Leñero, y Mariana Brassetti. Después de la reunión del 18 de septiembre, algunos hacendados participantes agitados por la cercana insurrección dieron a conocer para el 19 y 20 de septiembre a sus jornaleros y esclavos los planes en Camuy para el 29 de septiembre. Ya para el 20 de septiembre, lo planificado para el 29 de septiembre era un secreto a voces en la zona cálcica y el oeste de Puerto Rico. Los planes llegaron a oídos de los comandantes del Ejército Español en Arecibo, que para el 20 de septiembre ordenan el arresto del alcalde y comerciantes de Camuy. En la mañana del 21 de septiembre, el coronel Iturriaga, junto al teniente José Ibáñez y 50 soldados, tomaron a Camuy para hacer un registro general. Entraron en la casa del comerciante Manuel Marías González, encontrando una lista de miembros y el reglamento del Comité Revolucionario, por lo que se arrestó a González y es llevado a la cárcel de Arecibo. En una reunión de emergencia en el barrio Los Puertos, los dirigentes Carlos Martínez, Ramón Estrella y Marcelino Vega acordaron desenterrar las armas que tenían escondidas en una finca e ir a rescatar a Manuel González. Se proceden varios combates en el centro de Camuy. Ese día, 21 de septiembre y parte del 22 de septiembre, se combatió en Camuy con varios muertos y heridos. Enterado de la situación en Camuy, Manuel Rojas, líder de la Junta Revolucionaria Centro Bravo II de Lares, ordena a los líderes rebeldes de Camuy a marchar a Lares. Manuel Rojas envía correos a Matías Brutman, en Mayagüez, y a otros pueblos para concentrar la gente en su Hacienda El Triunfo, del barrio Pesuela de Lares. El 22 de septiembre llegan a la Hacienda El Triunfo los insurgentes de Camuy. Entonces, Manuel Rojas decide adelantar el levantamiento armado, pactado para el 29 de septiembre, y comenzar al otro día 23 de septiembre en espera de los hombres de otras juntas convocadas. Por la tarde, llegan a Lares los hermanos Bushan, desde Mayagüez, con 100 hombres y los hombres de la Junta del Porvenir de San Sebastián, dirigida por Manuel Cebollero. Con estas tres juntas, Camuy, Mayagüez, San Sebastián, más los hombres de la Junta Centro Bravo II de Lares, Manuel Rojas decide marchar para tomar el pueblo de Lares, lo que se logra sin tirar un tiro minutos antes de la medianoche el 23 de septiembre de 1868. Se proclama la República de Puerto Rico, y se establece un gobierno provisional donde se nombra como presidente a Francisco Ramírez. El 24 de septiembre, Rojas y Cebollero se movilizan con unos 150 combatientes con las intenciones de tomar San Sebastián del Pepino, pero las tropas españolas, alrededor de 20 hombres, dirigidas por el teniente Pablo López, ya estaban prevenidos y en posiciones para detener el ataque insurgente. Manuel Rojas envió una avanzada en sus caballos, llegando a la plaza donde el alcalde de San Sebastián, Luis Cheza, conversaba con el corregidor de Aguadilla, García Pérez. El insurgente Francisco Santana le disparó a García Pérez, sin alcanzarlo. Se produce entonces una lucha cuerpo a cuerpo y un soldado le dispara a Santana, que herido logró huir en su caballo. Manuel Rojas, al ver la escarramuza con su avanzada, decide entrar a la plaza de San Sebastián, con sus hombres mientras los insurgentes gritaban, ¡Viva la libertad! ¡Viva la República de Puerto Rico! Los 17 soldados abrieron fuego. Los insurgentes lograron avanzar hasta el lado sureste de la iglesia, el fuego era sostenido por ambos bandos. En la primera balacera murieron el dominicano insurgente, Manuel de León, y el pepiniano, Castro Santiago, quedando herido el abanderado, Manuel Rosado, conocido como Manolo el Leñero. Por el lado español, murieron un soldado y un voluntario. El dominicano Manuel de León fue el primer hombre en morir por la libertad de Puerto Rico, en la batalla de San Sebastián del Pepino. Rojas retira a sus hombres al puente a la salida del pueblo. Las fuerzas insurgentes regresan a la plaza y estalla de nuevo el tiroteo. Esta vez, Joaquín Parrilla dirigió el ataque a la plaza resultando herido, cuando la retaguardia insurgente, dirigida por Pablo Rivera, divisó cercano al pueblo al capitán Pujol, con 25 soldados. Los líderes insurgentes deciden retirarse de San Sebastián y regresar a Lares. En la batalla del Pepino hubo 5 muertos, 6 heridos y 7 insurgentes capturados. Manolo el Leñero, herido en la batalla, murió más tarde, en la plaza de Lares. El gobernador Pavía envió unas 600 tropas de Ponce, Arecibo y San Juan a perseguir a los insurgentes. El joven de 20 años, Juan Ríos Rivera, fue capturado camino a Lares con 10 insurgentes, por lo que se entiende que participó en la batalla del Pepino. No fue hasta el 25 de septiembre que las tropas españolas lograron entrar a Lares, arrestando a decenas de personas, entre ellas a Mariana Brassetti y a Obdulia Serrano Ríos, esposa de Manuel Rojas. El 26 de septiembre hay otros muertos en Camuy y son capturados 30 insurgentes. En Adjuntas, a finales de septiembre, hubo enfrentamientos con tropas españolas y se capturaron 10 insurgentes. En Yauco, el 30 de septiembre, son asesinados Matías Bruchman, su hijo Héctor Bruchman y Valdomero Baurer, cuando combatían con las tropas españolas. En ese lugar fue herido Bautista Toledo y dos hombres más fueron capturados. Hubo cientos de arrestos de personas conocidas en San Germán. Yauco, Cabo Rojo, Mayagüez, Sabana Grande, Las Marías, Aguadilla, Arecibo, Añasco y otros lugares. Francisco Ramírez Medina, Andrés Poy e Ignacio Balbino fueron capturados el 4 de octubre en Las Marías. El 5 de octubre fueron arrestados en Adjuntas, Manuel Rojas, Manuel Cebollero, Rodolfo Echavarría y Clemente Millán. Francisco Santana resultó herido al tratar de escapar. Sobre 500 personas, hombres y mujeres, fueron arrestados en los próximos tres meses hasta finales de noviembre de 1868. Joaquín Parrilla fue encontrado en el barrio Idiera de Yaupo el 18 de octubre. Al ver la tropa, Parrilla huye a monte arriba. Al darle el alto, el insurgente grita, Joaquín Parrilla no se rinde. Los soldados disparan contra Parrilla, dándole muerte. El gobierno provisional que se había compuesto para la República de Puerto Rico el 23 de septiembre de 1868 se constituyó de la siguiente manera. Francisco Ramírez Medina como presidente, Aurelio Méndez como ministro del Interior, Manuel Ramírez, ministro de Estado, Celedonio Abril, ministro del Tesoro, Federico Valencia, ministro de Guerra, Clemente Millán, ministro de Justicia, Bernabé Paul, secretario de la Presidencia y Manuel Rojas como comandante en jefe. La mayoría de los datos son del libro Puerto Rico sus luchas emancipadoras de Germán Delgado Pazapera y del libro La revolución puertorriqueña de 1868 de Francisco Moscoso.